La Sinfónica Juvenil Naucalpense La Sinfónica Juvenil Naucalpense Destacando este último rubro ya que fue invitado como expositor de la música mexicana en Argentina Esto en el año 2014 y 2016 Desde el 2014 se ha dedicado al ámbito de la dirección orquestal Realizando conciertos durante cuatro años ininterrumpidos En esto destaca el montaje de dos obras escénicas de la cantata Carmina Burana Con más de 150 músicos en escena Así como director invitado de la Orquesta Filarmónica de las Altas Montañas Y la Camerata Opus 11 Ha sido solista de la Orquesta Sinfónica de Campeche La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Hidalgo Y la Orquesta Juvenil Onepanco Vayamos a escuchar la entrevista virtual que la Secretaría de Cultura de Naucalpan Tiene realizada al maestro Isaac Enrique Hernández Para que nos comparta su punto de vista sobre el repertorio Que interpretará junto con la Sinfónica Juvenil Naucalpense Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Es para mí un privilegio poder estar aquí con todos ustedes Han sido un año atípico, un año Beethoven Que no se ha podido celebrar como es debido Sin embargo, la Secretaría de Cultura del municipio de Naucalpan Ha hecho un esfuerzo enorme por mantener viva una agrupación juvenil Que permite a muchos músicos en formación Poder ejercer y hacer lo que más aman Es para mí también un privilegio poder estar en esta ocasión Tocando el tercer concierto de Beethoven Un concierto muy bonito Escrito a principios del siglo XIX Entre 1800 y 1803 Un concierto que tiene tres movimientos Y que tiene una complejidad bastante peculiar El primer movimiento tiene una gran introducción de la orquesta Que después de alrededor de dos minutos Hace que el piano aparezca de manera majestuosa Y durante todo este primer movimiento Existe una interacción muy interesante Entre el piano y la orquesta El segundo movimiento es un movimiento sutil Un movimiento que de manera personal disfruto mucho Ya que junto con el quinto concierto El emperador creo yo que es para mí Los segundos movimientos más bonitos de la producción de Beethoven En cuanto a los conciertos para piano Y el tercer movimiento que tiene un carácter muy peculiar Es un rondo que es un rondo Igual con una interacción muy notoria Entre el solista y la orquesta Y que al final tiene una coda espectacular De gran dificultad para el solista Ya que es presto y además incluye elementos técnicos De difícil ejecución Como son los arpegios Y las octavas quebradas Para mí en lo personal ha sido toda una experiencia Poder estar con la orquesta en esta ocasión No solo por el hecho de tocar este concierto Ya que para cualquier instrumentista Siempre es emocionante tocar de solista Sino que como lo decía al inicio Ha sido un año atípico Entonces pasar 6 o 7 meses Sin presentarse en ningún sitio Pues le da muchísimo más significado A esta oportunidad que la orquesta me presenta Este concierto Pues es parte para celebrar un poco La grandiosidad de un compositor Como lo fue Beethoven Realmente a todo el mundo le hubiera gustado Hacer mucho más conciertos Hacer conferencias Hacer conciertos didácticos Acercar más a la gente La música de este compositor alemán Sin embargo pues las condiciones sanitarias No nos permitieron La orquesta hace un grandísimo esfuerzo Al poder programar dentro de su ajustada programación Este repertorio del compositor alemán Y este concierto en particular Ya que como sabemos La producción para piano de Beethoven Es algo fundamental Cuando nosotros volteamos a ver los libros Y vemos toda la grandiosa obra Que escribió para piano No podemos pensar en una celebración Sin alguna obra de piano y orquesta Como lo es este concierto Agradezco infinitamente al director Rodolfo Esteban Gallegos Por invitarme Por ser un pilar Dentro de esta programación de la orquesta Y dentro de este desarrollo De la orquesta en esta nueva generación Me gustaría que de verdad Y deseo de todo corazón Que pronto El foro Felipe Villanueva Y cualquier otro foro Del Estudio de México Y cualquier otro foro del país Este abarrotado como solía ser Tenemos un gran público en México Un público muy sensible Espero que disfruten este concierto Preparado con mucho cariño De manera personal Y seguramente de la orquesta juvenil Naucalpense Muchas gracias Todo está listo en el foro Felipe Villanueva Del Parque Naucali Para que escuchen El concierto número 3 para piano De Lupin Van Beethoven Y como solista Al maestro Isaac Enrique Hernández Acompañado de la Sinfónica Juvenil Naucalpense No se olviden de escribirse En el Centro Cultural Virtual Naucalpan Por la liga que aparecerá a continuación Para que estén atentos De toda la temporada de conciertos virtuales De la Cijón 2020 Los esperamos Acompañado de la Sinfónica Juvenil Naucalpense 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!